¡Ay, quiero yo! Traigo náuseas, traigo náuseas. Cuidado. Creo que ya es justo y necesario que la gente que ha estado votando por quién está embarazada o embarazado, ¿quién va a tener un bebé? Para no meternos en detalles, creo que ya es justo y necesario que, que digamos la verdad, somos una familia... Me dolió la raquia. Tú ni tienes raquia, no seas mentiroso. Somos una familia y estamos reunidos porque, como familia, estos temas son muy importantes, son temas muy sensibles y queremos compartirlos con todo nuestro público porque, ay, yo creo que es importante que sepan que estamos emocionados y la dinámica consiste en que una voz nos va a ir diciendo las instrucciones para descubrir hoy quién va a tener un bebé. Chicos. ¡Hola! ¡Hola, misteriosa! Estamos a punto de descubrir quién va a tener un bebé. En este programa tengo en mis manos una prueba de embarazo positiva. ¿Quién me la robó? Yo no tengo ganas de hacer pipí. Vamos a ir eliminando a uno por uno los que no están embarazados. Pregunta. Diga. ¿Puede pasar Zuli porque está en la lista? De hecho, justo iba a pedir que Zuli pasara porque es una alta candidata. ¡Muy dame el galo! ¡Eh, con todos los globos! Siempre estaré cargando, Zuli. Siempre trae algo peor eso, algo. Zuli, me da gusto que tengas los globos porque tienes altas posibilidades de ser primera. ¿Qué pasa, Aldo Román? Primer persona que no está embarazado o embarazada. Es momento de que salgas de ese lugar tú. Sí. Tú. Daniel Gloria. Siguiente persona es salir de esta fila. Eres tú. Tú. Jessi Correa. ¿Todo bien? Sí, Mike. ¿Qué va, Mario? Siguiente persona. Le dio altas posibilidades. Le recuerdo que también podría ser la novia de Fer. Y no me dijo. Puede ser sorpresa. Siguiente persona en salir de esta fila. Está allá atrás. Tú. Mario Lour. ¡Ah, qué! ¿Qué? ¿Cómo que no estoy embarazado? Mi panza, esa. Ah, esa guada, ya me di cuenta. Siguiente persona en salir de la fila. Eres tú. Eres tú. Zul. Entre ustedes tres está... Revi, tú en medio, tú en medio. ...el nuevo bebé de este programa. La par de un abrazo. Oh, ya. Nati. Nati. La fila... La persona que tiene un nuevo bebé en su pancita eres tú. Tú. Haz. Que pases por tu camioneta que está aquí en la entrada. Muy bien. ¡Ay, no! ¿Qué hago? La embarazada de cada mañana eres tú. ¡Eloiza! ¡Elo, Elo, Elo, Elo! ¡Ay, no! ¡Elo, Elo, Elo! ¡Elo, Elo, Elo, Elo! ¡Te amo, amiga! ¡Está llorada! Porque ella no sabía Ella no sabía, se acaba de enterar Quiero enterar, yo también Tranquila, Luisa, felicidad Te queremos mucho A Memito, a Gael ¿Cómo te sientes? Bien, feliz El tercer bebé No estaba planeado Pero pues es bien recibido Con mucho amor ¿Cómo te enteraste? Me enteré porque me empecé a sentir mal Y ya me hice una prueba Y pues salió súper positiva Ya después me fui a checar Y pues todo está muy bien Gracias, Luisa ¡Felicidades! ¡Es una bendición, Pielo! ¡Familia, vamos a tener nuevo sobrimito! ¡Y lo vamos a festejar! ¡Y lo vamos a recibir con Candy Candy! ¡Sus decoraciones! ¡Gracias, Celos! ¡Por compartirlo! Pues desde ahora en adelante Lo que se le antoje a la reina ¡Ahora sí! ¡Gracias por su tercer bebé! ¡La acompañamos! Mañana nos vemos para platicar un poquito más Porque hasta se cayó en la... A continuación, Info 7 Mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!